La coineña se ha traído este fin de semana a un empate de su desplazamiento tras medirse al Jerez Toyota Animauto en un partido que acabó con un abultado marcador igualado a siete tantos. Este resultado coloca a la Unión Deportiva Coineña en el puesto número 6 de su categoría. El próximo sábado 10 de noviembre jugará en casa en el pabellón municipal del Rodeo para medirse en Lazareno Real Betis B, que se sitúa a tan sólo un punto y dos puestos por debajo de los locales. El encuentro será a las 8 de la tarde. Empate también esta jornada para el Athletic de Coine en su viaje a Almería con un 2 a 2 frente al Club Deportivo Vera, que mantiene al conjunto de Coine en la sexta posición de la tabla. El próximo domingo 11 de noviembre también jugará en casa y recibirá en el campo municipal de la Fuenzanta al Club Deportivo Estepona, que se encuentra en los puestos de descenso. El partido arrancará a las 4 de la tarde. Y el Deportivo Coine perdió el sábado en su cancha del Rodeo con un ajustado resultado de 70 a 75 frente al Multiópticas Baza, continuando así en el cuarto lugar de su conferencia. El domingo que viene se desplazará a Jaén para jugar con el Club Baloncesto Andújar, muy cerca de los locales en la clasificación. Y ayer, la jornada deportiva también llegó al campo de fútbol de la ciudad deportiva José Burgos Quintana, que albergó el partido entre el Málaga y el Madrid Femeninos. La afición malagueña pudo disfrutar del encuentro que se saldó con un 2 a 1 con remontada para el equipo blanquiazul, que ha elegido Coine para jugar dos jornadas mientras se acondiciona su terreno de juego habitual.